En este momento vengo como invitada para poder presenciar todo el evento, pero yo encantada de poder estar aquí porque siempre he creído que entre hombres y mujeres vamos generando mayor conciencia y tenemos un impacto increíble en toda la sociedad y más ahora, que se da a través de las redes sociales. La influencia debe de ser positiva en todas las áreas. Oye, ¿qué piensas que se necesita para ser un líder? Sobre todo que los jóvenes lo tengan presente. Acá, con perseverancia, ser soñador, saber hacia dónde vas. Creo que hoy por hoy todos tenemos un teléfono a la mano, podemos grabar cualquier cosa, ser influentes, ser influencias del bien, ¿no? Porque de todo vemos en redes sociales, pero hoy por hoy, para tener un liderazgo positivo, se necesitan de varias herramientas, ¿no? ¿Piensas? Muchos, muchos, ahora sí que los cincuentones, mayores de 60, dicen que los jóvenes no se comprometen actualmente. ¿Tú qué piensas al respecto? Creo que hay compromiso en todas partes. Las generaciones van cambiando y el mundo va cambiando con ellos mismos. Creo que hay pensamientos e ideologías completamente distintas a las que en otras décadas, quizá, probablemente veíamos. Y lo importante justo de estos eventos es sacar lo positivo. ¿Qué podemos aportar a estas nuevas generaciones para influir de forma positiva a los que vienen de atrás? Ser un ejemplo, ¿no? Ser un ejemplo, sí. Muchas gracias.